Y si, el sueño que hoy tortillas, Boca no pudo. Lo pudo repetir en Japón, cayó ante el Bayern Múnich en el alargue, en los últimos 10 minutos de un largo partido, la ecuación del hábito fue multiplicada y la causa de la derrota, la expulsión de Delgado. Lo que empezó como una fiesta, terminó en fastidio. Lo que empezó con alegría, terminó en tristeza. En sus últimas horas, como técnico de Boca, ¿cómo hizo todo este tiempo? Bianchi alabó y avaló al plantel. Perder de esta manera, uno se tiene que sentir orgulloso. Uno fue un partido entero contra el Bayern Múnich campeón de Europa. Eso demuestra a las claras que Boca estuvo a la altura del acontecimiento. Hubiera sido diferente, estoy seguro, si hubiéramos jugado el partido 11 contra 11. Jugar todo un partido con un hombre de menos se hace difícil. Pero Boca tuvo el orgullo, que es una de las características principales que tiene este equipo, y demostró que este grupo de jugadores le va a dar mucho placer y muchas satisfacciones todavía a la familia boquense en el campeonato local y en el campeonato sudamericano. El llanto de Riquelme resume el sentimiento del pueblo zeneise. Boca no pudo repetir la experiencia el año pasado y se fue masticando bronca y criticando. Si se pega, si las señales eran para otro lado, no me hubo bronca. En el gol considero que hay falta, habrá que verlo con detenimiento, si es también falso, si no hubo falta de él, luego el 9 levanta la pierna alta para que realmente no pueda rechazar. O sea que hubo muchos, 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 muchos puntos. Cuando el de negros no quiere que pasen ciertas cosas, es muy difícil. ¿Están muy enojados con el arbitraje? Creo que los mismos contentos son los alemanes. De resto, Boca fue un desastre. ¿Lo perjudicó? ¿Pensas que fue difícil el acudado? Indudablemente que sí. El Bayern festejó que algunas dedicatorias llaman poderosamente la atención. Yo he prometido al arquero ahí de la selección, Marcos, que ha perdido contra el Boca la semifinal, y he prometido a él que ganamos aquí de Boca, que era para él ahí en Brasil, soltar ahí rollones todo para él, porque nosotros ganaremos con seguro. Estoy muy contento por esto, estaba buscándolo porque ahorita no había tenido ningún título y bueno, estuve el más grande creo que de todos.